Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a dejar que hablen y la verdad, como ya he mencionado en alguna lectura, he querido hacer estas lecturas así porque mira, porque todavía estamos con la anexa de un portal abierto de, vamos, abierto totalmente hasta el 21, por lo tanto a ver qué te dicen, a ver de qué te quieren hablar, signo de Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus, si quieres crear una lectura pues que encaje mucho mejor con tu situación actual, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, Ascendente y Venus y también decirte, signo de Scorpio, que el signo que te hace espejo en una rueda es el signo de Tauro, ¿vale? En el caso de que quieras echarle un vistazo, me vas a decir a lo mejor que no tienes nada que ver con el signo de Tauro, ya, bueno, ya iniciamos esta lectura con la energía de Tierra, pero que por algo te hace espejo y muchas veces viene a explicarnos las cosas desde fuera, vamos a decir, las cosas que tú no entiendes, las cosas que, bueno, con las que a lo mejor necesitamos alguna ayuda. Vamos allá, signo de Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus, empezamos, y aquí se está viendo como una lucha, vamos a decirlo así, o cierta situación empieza a obtener una buena forma. Vamos allá, vamos a ver, empezamos por la carta del 2 de oros, la carta del caballero de oros, la carta del sol y el 9 de copas. Mira, aquí te tengo con unas energías muy buenas, con unas energías espectaculares. Para algunos de vosotros, en el caso de que esto sea tu situación o sea tu energía, algo tiene que ver contigo, aquí estamos viendo como desde hace más o menos un par de años, pero que se te han hecho muy largos, ¿vale? La situación económica como que ha venido, como ha venido un poquito asiasa, ¿vale? Como mucha gente, como mucha gente, pero como tú en esa situación como que tenías un plan, que tenías pues algún tipo de objetivo, que lo has ido desarrollando, que ha sido poco a poco, como te he dicho, la evolución o la situación que se te ha hecho muy larga, porque es una energía segura, pero es que fíjate, puede que no lo veas como tal, de momento, pero con la carta del sol y la carta del 9 de copas, esto es una comodidad y es un bienestar y es algo maravilloso y es algo fantástico, de verdad, esto es mucho bienestar a largo tiempo, porque es como estoy aquí y las cosas vienen a mí, estoy aquí y las cosas empiezan a mejorar, no tengo que ir a luchar ya tanto a lo mejor como ya vengo haciendo en estos últimos dos años más o menos, que para algunos es algo más, ¿vale? Es algo más que eso, de ese tiempo. Para otros de vosotros, ¿a qué hay una persona que te había dejado atrás? Probablemente del evento tierra, Virgo, Tauro, Capri o no, ¿vale? Aplicar a tu situación, al fin y al cabo es un signo y ya está. Una persona que te había dejado atrás porque como que tenía que atender ciertas cosas o ciertos asuntos de su vida, es una persona como que necesitaba buscar el equilibrio o sencillamente dejar ir a alguien, ¿vale? Es como de esta gente, la gente de tierra es como que a veces le cuesta muchísimo dejar ir a alguien porque es como que quiere dejarlo todo atado, todo ordenado en su sitio, ¿vale? Es difícil, no siempre, no siempre porque cada uno es como es, pero la gente de tierra es la que tarda mucho tiempo en irse de una situación porque como te he dicho necesita dejar las cosas bien atadas. Esta persona probablemente está regresando a ti porque está viendo esta felicidad y esta tranquilidad y este desapego está en ti o contigo, ¿vale? Porque hay mucha gente que está con mucho apego y tal, pero no, a ti te veo como en plan qué bien se está cuando se está bien, pasando olímpicamente de todo, pasando olímpicamente de absolutamente todos. Es un bienestar, ¿vale? Bienestar, yo no sé si está sucediendo algo bueno en tu vida, ojalá, pero que en realidad es como que esto nace de ti, esto viene de ti, ¿vale? Esa buena vibra. Mira, la carta del 10 de oros, el 6 de copas, la carta de Tauro por si te dice algo, el signo y el caballero de copas. Mira, tú por dónde es signo de escorpio. Aquí por lo que tengo y por lo que veo, mira, un 10 de oros. Que eso es una carta que habla, pues vamos a decir, de familia. Mira, yo te voy a decir que en el caso de que haya habido alguna situación con la familia, porque muchas veces estamos hablando de que te has dejado tú rodear por gente que se ha aprovechado de ti, ya sea por pena o por piedad, por lo que sea, ¿cómo sabías que había alguien que se estaba aprovechando de ti en muchos momentos? O que tu situación estaba un poquito así asá porque había alguien que se aprovechaba de ti, entonces pues su situación a lo mejor empieza a mejorar, por lo tanto a ti te aporta ese bienestar de manera automática como si es tu jefe, ¿vale? Entonces pues como que tenemos aquí ese bienestar y tenemos aquí esa armonía en el hogar, que tenemos aquí toda esta situación buena, realmente es que hasta emocionalmente hablando. Emocionalmente es como que empiezas a recuperar ese bienestar y esa comodidad, una comodidad increíble. Y esta situación como que ya empieza a formar esa parte de tu pasado, o sea, como que ya está, eso ya es agua pasada, como que ya está, que se acabó, pero créeme que aquí hay alguien que te va a pedir disculpas. Entonces, te va a pedir disculpas o para otros de vosotros te va a querer dar cierto regalo, una recompensa, no sé, supongamos que tú has estado ayudando, por ejemplo, a tu hijo, entonces pues tu hijo va a querer pues ayudarte en algo también, ¿vale? En algo bastante fuerte o bastante gordo, no porque te esté sucediendo nada sencillamente porque te quiere regalar algo, o es como en plan, pues mira, yo qué sé, te ayudo a renovar el coche, te pago una escapada como si es un fin de a una cabaña, ¿vale? Pero esto a ti como que te queda como una cosa, me encanta. Signo de escorpio, ¿yo qué quieres que te diga? Yo veo aquí mucho bienestar, estabilidad económica, emocional, todo está yendo muy bien, todo está yendo genial, todo está yendo de perlas, pero es que con ese caballero de copas yo no sé qué decirte. Con este caballero de copas es una energía muy generosa, es una energía muy buena, es una energía de, ay, no pasa nada, que vamos a ayudar ahora, y ve, más adelante pues ya veremos. Mucho cuidado, mucho cuidado porque, hombre, el caballero de copas es el que gasta mediante sus emociones y sentimientos y con las cosas del dinero, con las cosas de lo que es la familia, algún tipo de compromiso, vamos a decir, o lo que sea que tengas aquí, laboral, financiero, de pareja, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque es una energía, como he dicho, de eso que no pasa nada, que esto es hoy y mañana, pues mira, ya dirá Dios o lo que sea, pues Dios ya está diciendo hoy, vamos a hacer o vamos a emplear bien esos recursos porque más adelante puede pasar factura. Y ahí está la situación de mucha gente que se bloquea por muchos años porque aquí hay alguien que no ha hecho bien uso, un buen uso de sus recursos, ¿vale? Por lo tanto, signo de Scorpio, ya te digo que aquí tengo las energías de casa, de hogar, de dinero, de papeleo, de hijos, de familia, de emociones estables, emociones muy buenas e incluso de una persona que te va a pedir disculpas o sencillamente que te va a dejar ver que está súper agradecida contigo mediante como si es un regalito, como he dicho, simple, pero que te va a significar mucho, ¿vale? Ahí está, el 6 de oros, en la carta del colgado, en la carta de la torre y en las de oros. Signo de Scorpio, perdón. Aquí realmente se están haciendo estas lecturas porque han quedado, como te he dicho, unas lecturas interesantes para dejarnos ver por qué muchas veces no llega a darse lo que pedimos o por qué se da pero no dura. Y las situaciones difíciles duran más que las situaciones buenas a veces. Yo te digo lo que veo. Aquí porque hay cosas que no sabemos cómo emplear. Estamos buscando para muchos la seguridad emocional, sobre todo en lo material. Claramente aporta mucho. Claramente significa mucho. Pero como que hay que saber cómo emplear los recursos que uno tiene para no volver a caer en este 6 de oros. Que fíjate, de un 2 a un 10 que dices, ole, muy bien. De un 10 a un 6... No sé qué decirte. Esto es una energía muy generosa, una energía muy justa, una energía bastante buena. Una energía de estar ayudando. Pero yo por lo que estoy viendo es como que tú lo que estás buscando aquí es recuperar un equilibrio en tu casa. Lo que significa que, a ver, la situación está muy bien. Pero no significa que soy yo el que va a tener que aportar siempre. O en mi empleo no soy yo el que siempre se tiene que quedar hasta la última hora. Es como todo has de hacerlo tú. Te toca a ti hacerlo. Entonces aquí por lo que estoy viendo, signo de escorpio, puede que estés llegando a la conclusión de que no, tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. Y esta decisión, signo de escorpio, es como que no te veo tan agobiado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que puede que antes sí que te complicabas un poquito. O sencillamente como que te agobiabas esta situación. Te pesaba. Te peleabas queriendo que la persona que hay a tu alrededor o que la gente que hay a tu alrededor esté, pues, aportando. Aquí me da la sensación de que hay mucha gente implicada. Pero que en realidad lo que estoy viendo aquí es como que, bueno, mucha fiesta, mucho jiji, jajaja, pues ya está. De nuevo, volvemos a que escorpio es el que aporta solo. Volvemos a escorpio, es el que está aquí cuidando solo. Es el que está buscando el equilibrio. Es el que está dando, no todo lo que tiene, pero mucha parte de lo que tiene. Entonces, pues, como que veo que va a haber aquí una pausa. Va a haber aquí un abrir de ojos. Va a haber aquí, pues, una situación bastante fuerte para algunos de vosotros que va a significar un cambio, que va a significar, pues, un cambio drástico. Drástico. Vale, aportando unas de oros. Realmente esto no es una situación que va a ponerte en alguna etapa fea. Si no, va a mejorarla. Va a mejorarla. ¿Por qué? Porque es como si a mí, por ejemplo, ahora, vamos a poner el ejemplo de que me está yendo bien a la pareja, a la familia, a todo el mundo le está yendo muy bien, pero es que hace un tiempecito, a todo el mundo que le iba muy mal y yo era la que ayudaba, aportaba y tal. Vale. Y haga un día en el que las cosas empiezan a darse, pues, de manera un poquito mejor, y todo el mundo fiesta, jijiji, jajaja, y yo qué bien, qué bien, qué bien. No cuento con que tengo que ahorrar una parte o sencillamente contar con que algo podría pasar, que no tiene por qué pasar nada, ¿vale? Si no, Scorpio, ya de aquí un tiempecito tengo que volver a ser yo la que siempre aporta y tal, porque esta gente quizá es la que no usó bien sus recursos, ¿vale? Por lo tanto, digo, no, hasta aquí llegamos, yo no vuelvo a caer en la misma trampa, no vuelvo a caer en esa misma situación, porque es que no, 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 no. Y esto, pues, va a significar para muchos de vosotros llegar a formalizar cierto papeleo, como en plan, aquí cada uno con sus cosas, que esta gente que se mete en mucha deuda y yo no me quiero ver en ninguna deuda, como si es un jefe, como si es lo que sea, la pareja o lo que sea. Aquí, por lo que estoy viendo, hasta incluso va a haber un considerar de deshacer cierto compromiso laboral, espiritual, de pareja o lo que sea, ¿vale? Es como que aquí tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Para otros, signo de Scorpio, aquí hay cosas que atender, cosas que has dejado aquí aparcadas y cosas que has intentado una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, ya sea por A o por B, pero aquí las vas a atender. Las vas a atender. Yo qué quiero es que te diga. Tu situación últimamente ha estado muy relacionada con el dinero, como mucha gente, ¿vale? Pero es que aquí te tienes que dar cuenta de cosas. Te tienes que dar cuenta de cosas de que probablemente aquí hay gente que sí que está muy bien, pero que no piensa a largo plazo, no piensa a largo plazo. Por eso a lo mejor el signo de Tauro es el que te hace espejo, porque Tauro es ese recurso a largo plazo, esa fuente de ingresos quizá a largo plazo. Tú necesitas esa seguridad y ese bienestar económico, ¿vale? O sea, si hay dinero, pues vamos a ahorrar o vamos a emplearlo en algo que nos genere ingresos de aquí a largo plazo. No me digas que ahora estamos muy bien y jijijijajaja y que vamos a gastar aquí todo, que quizás sí, no sé, pero en general aquí no lo veo y que mañana pues ya dirá adiós. No. Así que signo de Scorpio, yo te digo que aquí va a haber un considerar deshacer cierta situación, cierta relación, cierto compromiso, pero que no se deshace, pero que va a haber como una sacudida, como una sacudida muy fuerte necesaria para que alguien aquí a lo mejor abra los ojos, para que alguien aquí entienda por fin que tú estás hasta el moño y el hecho de que te has callado, el hecho de que estás haciendo las cosas de corazón no significa que te vas a dejar o es una situación que tú vas a aguantar. Porque hay mucha gente quizá aquí que no está con los pies en la tierra y no ve hasta qué punto tú estás damnificado, no está viendo hasta qué punto tú estás literalmente quemado. Entonces pues habrá que... Es como aquí hay alguien que siempre necesita de un tirón de orejas y a ti te veo hasta incluso cansado, harto, harta de ese tirón de orejas. O sea, porque siempre tengo que hablar, porque siempre tengo que decir sea quien sea, tu hijo o quien sea, ¿vale? Así que bueno... Yo te veo como la típica persona que se reprime... Que reprime mucho sus decepciones. O sea, como que ya está. Ya te has decepcionado mil veces y las que vienen, espero que no venga ninguna, pero todavía te queda una. Por lo que veo si esto está yendo así porque no está escrito en piedra, todavía te queda una. Todavía te queda una y... Pero yo vuelvo a decirte, cualquier situación complicada que venga de aquí en adelante, créeme que vas a saber cómo llegarla a manejar para que te esté dando a ti un resultado pues mucho mejor, muchísimo mejor. Si tú tienes alguna duda o lo que sea, te he sacado una carta de Los Ángeles que te está diciendo ocasión favorable, ¿vale? Yo no sé qué quieres hacer aquí con tu vida, no sé de qué situación te están aquí hablando, pero te está hablando de mucho dinero y mucha abundancia. Lo que te he dicho. No sé, si tú quieres hacer algo, si a ti es que se te pasa por la cabeza, claramente esto es general, pero tu situación actual tiene que ver mucho con una mejoría económica. No sé por qué tú llegaste a pedir por eso en tu portal, como he dicho en este último ejercicio, porque se puede hacer de todo. O sea, que pides de todo y pides por el quitar de todo las cosas que no te funcionan bien. Entonces, pues, tiene mucho que ver con el dinero, ya sea porque realmente te ha pesado, realmente has visto que se ha complicado mucho la situación en tu vida. Situación favorable. Todo lo que tiene que ver con el dinero es un sí. Es un sí porque te aporta, como te he dicho, mucho bienestar y te genera mucha comodidad, pero que bueno, que hay que contar con lo que te dije, ¿vale? O sea, que hay que ir con pies de plomo. Disfruta, vive, pero con los ojos bien abiertos, ¿vale? Esta ha sido tu lectura, signo de escorpio, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.